hola como están todos bienvenidos nuevamente al canal tenemos novedades por supuesto para este vídeo vamos a dar algunas soluciones ante los errores que está teniendo el juego y para ser más específicos para la gente que está en la consola de xbox esto por supuesto pueden hacerlo también si estás en playstation y si tienes este mismo error si te resulta como solución bienvenido sea esto una vez más les aviso que el arreglo o solución oficial sólo lo tiene la gente de raven software ellos internamente ya deben arreglar todo esto y es por eso que desde ayer ya lo están investigando ustedes recuerdan que en el canal saque un vídeo nombrando este error haciéndoles ver que esto está pasando y resulta que se dieron cuenta que el problema existe y es por eso que ya aparece en su tablero de inconvenientes como algo a solucionar con esto no quiero decir que vieron mi vídeo y ya por eso están haciendo todo esto para nada sino que simplemente siempre es bueno pues ayudar a hacer algo hacer un poco de bulla de este tipo de cosas y sin duda pues ante tanto spam al final se dieron cuenta ahora bien el problema que ahora mismo tiene la gente de xbox es que aparentemente cuando quieren entrar a una partida el juego se congela y automáticamente les saca del juego les regresa el menú principal de la consola y en muchos casos hasta tienen que reiniciar para que funcione al parecer no a todos les pasa pero parece que en su gran mayoría así y es un problema a tratar y esto hace que cuentas oficiales digan que estábamos investigando informes de algunos usuarios de xbox que fallan al intentar unirse a una partida en caldera esto lo twitter la cuenta oficial de raven software y es algo real que está sucediendo ahora bien la solución que todos ustedes lo pusieron en los comentarios en el vídeo de ayer que a propósito a la misma persona que le dio este error les agradeció a todos ustedes porque al final le ayudaron al final pudo solucionar pero quiero que vean ustedes mismos por su propia cuenta cómo lo resolvió y gracias a los comentarios que recibió pues el vídeo me dieron la solución de cómo puedes por fin jugar sin que se te rompa el juego le das en iniciar te vas rápidamente a las armas después te vas a los vehículos le das en cualquier tipo de vehículo le remueve es todo el tipo de camuflaje del claxon de la música como podrán ver ya todo está en no 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 en sin música sin camuflaje sin nada nos regresamos a jugar y por fin si se dan cuenta aquí hay muchos modos de juego pero le das en el de caldera y se tarda pero ya entra por fin entra ahí está entonces alca te lo agradezco muchísimo tu comunidad increíbles mil gracias y bueno como se pueden dar cuenta pues aparentemente ya el error estaría solucionado si bien es cierto pues esto le compete pues a la gente de raven software que nos dé ya el arreglo oficial sin embargo hasta que llegue eso porque de momento como vieron al inicio todavía están investigando lo que pueden hacer es simplemente desbloquear todo dejar de lado lo que es el sonido la música las skins en los vehículos y aparentemente esto estaría funcionando en todo caso si tú tienes este problema y estás en la consola de playstation también lo puedes intentar no pierdes nada al final puede que te dé una solución ahora la segunda opción a todo esto y esto es alguien que me comentaba ayer por twitter es que a él le pasaba lo mismo no podía entrar a la partida se congelaba el juego te sacaba o simplemente tenías que reiniciar bueno él lo que hizo es que puso de manera aleatoria todo lo que es la música las skins lo que es el platform es decir todo de manera aleatoria en los vehículos esto también a él le funcionó en la primera opción te dice que lo desactives en esta pues que lo pongas de manera aleatoria así que bueno ya son dos opciones son dos posibles soluciones intenta cualquiera de estas dos a ver si es que les resulta y bueno al final pues me cuentan que tal les fue. De todas maneras ponerme aquí en los comentarios porque la ayuda de todos ustedes viene bien mucha gente pues lo ha resuelto de una manera distinta a lo que yo les estoy comentando en todo caso pues el feedback siempre es importante así que esto nada más quería comentarles el día de hoy como solución ante todo lo que está pasando más que todo en las consolas y en específico para la gente que está en la consola de Xbox. Así que si les ha gustado si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like y por mi parte nos vemos en la próxima con más chau chau.